Aquí está la restricción del radio de 500 metros. Este supuestamente es el lugar hasta donde se puede llegar ahora. Es la restricción puesta por las autoridades ante el aumento de la actividad volcánica en el Villarrica. Límites que Pablo y Luciano conocen muy bien al ser montañistas amantes de uno de los macizos más activos de Sudamérica. Tenemos un área restringida a menos de 500 metros alrededor del cráter, entonces no se puede subir al cráter en este tiempo. Han registrado más sismo en las estaciones y hay incandescencia y el lago helado hasta arriba. Estos registros de incandescencia en el cráter llamaron la atención en redes sociales la noche de este miércoles. Las imágenes pertenecen a Diego Spatafore, fotógrafo argentino que logró capturar la situación actual del volcán que se encuentra en alerta amarilla desde el pasado 8 de noviembre. Solamente pude registrar una explosión estromboliana y luego empezó a calmar y durante la madrugada estuvo bastante tranquilo. Si bien durante el día no se ve mayor actividad a simple vista, lo que ocurre al interior preocupa a los expertos. En las últimas semanas el lago de lava aumentó, acompañado de más de 600 sismos diarios no perceptibles por la población. Antecedentes que llevan a la comunidad a estar alerta y que los expertos pongan mayor atención sobre el macizo más monitoreado a nivel nacional. Cuando comienza este proceso de actividad se ve esta incandescencia, pero es completamente normal para una alerta amarilla. Eso hay que tenerlo siempre claro. Estamos realizando todas las acciones para validar los puntos de encuentro transitorio, que son los lugares con menos riesgo dentro de la comuna, con los distintos entes que trabajan, trabajamos aquí como carabineros, bomberos, fuerzas armadas. Si llega el mensaje, se haga su celular o ve que lo hagan esa erupción, debería bajar al punto de encuentro transitorio más cerca. Es la recomendación en el peor escenario. Por ahora el llamado es a respetar las medidas restrictivas que existen en torno al Rucapillán, como es conocido en Mapudungún el volcán Villarrica, uno de los mayores atractivos turísticos del sur. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!